Buenos días. Los primeros ejecutivos de la banca española se muestran a favor de ayudar a las familias hipotecadas y en contra del nuevo impuesto sobre la banca. Enseguida resumimos lo que contaron ayer en el décimo tercer encuentro financiero Expansión KPMG. Además, hoy vamos a seguir pendientes de China. Los analistas no están seguros de cómo afectará la economía la oleada de protestas que se ha producido durante el fin de semana. También les contamos que la parte socialista del gobierno quiere ampliar de 25 a 30 el periodo de años para calcular la pensión y que Unidas Podemos se ha mostrado en contra. Y les desvelamos por qué se ha enfadado Elon Musk con Apple. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, inaugura hoy la segunda jornada del décimo tercer encuentro financiero de Expansión y KPMG. Intervendrán, entre otros, los presidentes de Mutua Madrileña y MAFRE, además de la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, clausurará la sesión. Ayer los protagonistas fueron los banqueros. Antonio Simoes, consejero delegado de Santander España y responsable de Europa, aseguró que su banco seguirá apoyando a las familias. Que queremos apoyar, obviamente, las familias que tienen más dificultades. Hoy todavía no vemos ese impacto. La morosidad es muy baja. Lo que estamos haciendo es anticipándonos al impacto que hablábamos antes de la subida de los tipos y ahí lo vamos a seguir haciendo como lo hicimos siempre antes. Además de valorar positivamente el acuerdo hipotecario que han suscrito con el gobierno, los primeros ejecutivos de la banca española se mostraron en contra del nuevo impuesto extraordinario para los bancos aprobado por el Congreso de los Diputados. Onur Gens, consejero delegado de BBVA, destacó que este tributo no es bueno para la economía española. María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bank Inter, fue un paso más allá y avanzó que recurrirán el impuesto. Nos parece un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio y que además se ha construido sobre unas bases que son indebles y que no responden a ninguna justificación técnica. Desde el Banco de España, su gobernador, Pablo Hernández de Cos, hizo un llamamiento para que las entidades incrementen su capacidad de resistencia. En un contexto de tanta incertidumbre como el actual, en el que han aumentado claramente los riesgos para la estabilidad financiera y, por tanto, también la probabilidad de los escenarios más adversos, se hace necesario que las entidades bancarias utilicen el incremento de los beneficios que se está produciendo claramente en el corto plazo para aumentar, no solo mantener, sino aumentar la capacidad de resistencia del sector. Hoy también nos estamos preguntando hasta qué punto pueden desestabilizar el mercado las protestas que se llevaron a cabo durante el fin de semana en China. Según Julius Baer, los próximos días pueden ser clave para determinarlo. Estas manifestaciones han sido tan sorprendentes y masivas que algunos analistas las han calificado como cisne negro, es decir, un evento altamente improbable. Muchos de ellos no saben aún si supondrán un freno para la economía china o un estímulo. Desde Moody's, por ejemplo, ayer se advirtió de que todo dependerá de la duración de las protestas y de la reacción gubernamental. Hoy China ha amanecido completamente blindada por la policía. El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha propuesto a los agentes sociales ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, descartando, eso sí, los dos peores años cotizados. Esto significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años. Este cambio ampliaría en 5 años el periodo de cómputo, ya que en la actualidad se calcula con los últimos 25 años cotizados. Desde Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado que no comparte esta propuesta, por lo que se abre un nuevo frente de fricción entre los dos socios de Gobierno. Esta mañana conoceremos el dato adelantado del IPC de noviembre que publica el Instituto Nacional de Estadística. Veremos si los precios han seguido moderándose. Y además, esta madrugada hemos conocido que un consorcio de empresas en el que participa la constructora CPB, filial de la empresa CIMIC, que es a su vez filial de ACS en Australia, se ha adjudicado un contrato para construir una línea de metro entre el centro de Sydney y el oeste de la ciudad. El proyecto, que empezará en 2023, está valorado en unos 1.630 millones de dólares australianos, algo más de 1.000 millones de euros. Y en la bolsa, el IBEX 35 arrancó ayer la semana con una caída del 1,1%. El selectivo se colocó en los 8.323 puntos. Financial Times nos desvela esta mañana que Washington está presionando a sus aliados europeos para que endurezcan su postura en relación a China. Y el diario también nos cuenta que un enfadado Elon Musk ha denunciado a través de un tuit que Apple está retirando su publicidad en Twitter y que podría incluso eliminar de su tienda de aplicaciones la de la red social. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 29 de noviembre. Soy Amaya Ormaychea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.